Me gusta en tus ojos, me gusta tu boca, me aloja, me aloja el rostro de tu piel Tu presencia, tu ayer, me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta en tus manos, cuando te saludo y sube, sube de nerviosa pensar que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo, medio despistado, dejado De calor fuera, no soñar, también poder copiar, tu cuerpo Todo me gusta, me gusta, me gusta amanecer pensando que yo me quiero Soñarte si soy el mayor de mis placeres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta, un fin